Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana os traigo el resumen de las lecturas del mes de octubre. Leí bastante en el mes de octubre, muchas cositas interesantes. Os he hablado de alguna de ellas ya, así que pasaré rápido sobre ellas porque hay algunas novelas muy buenas que me han gustado mucho, de las que tengo mucho que decir. En primer lugar, recordaros que leí el manga Solanín. Es una historia que me ha encantado, que me ha gustado muchísimo, con la que me topé por casualidad y que sin duda alguna os recomiendo. Otra de las cosas que he ido leyendo este mes de octubre han sido los cómics de Paper Girls. Bueno, concretamente este no me lo he leído porque me llegó el otro día, es el 15. Tenéis una reseña extensa en la que os hablo de ellos y de lo que me están pareciendo estos cómics con tanta intriga y tanta diversión y la verdad es que me están gustando mucho. Otro de los libros que leí fue Una mujer en Berlín. Este no lo tengo, lo tengo prestado porque me gustó tanto y lo comenté tanto en el trabajo que una compañera me lo ha pedido. Os dejaré la portada por aquí. Y es un testimonio brutal, ya os he hablado de él también. Está escrito por una mujer, aunque su autora es anónima, no se conoce la identidad. Y nos va a contar lo que tuvieron que sufrir las mujeres en el Berlín de los últimos años de la Segunda Guerra Mundial. El Berlín tomado por el Ejército Rojo y las múltiples vejaciones, violaciones y humillaciones a las que fueron sometidas las mujeres por el Ejército Rojo. Ya os digo, es un libro muy bueno, muy duro, pero muy necesario y que os va a hacer reflexionar muchísimo y que os recomiendo un montón. Otra de las novelas que leí fue Mujeres Excelentes de Bárbara Garapín. No sé si ya os he hablado de Mujeres Excelentes, la verdad. Me lo mandó la editorial Gatopardo. Me ha gustado mucho. Muchas gracias por el envío. Tenía mucha curiosidad por empezar a leer a esta autora. La había escuchado recomendada en muchos canales de los que me fío y me moría de ganas por conocer un poco su literatura. En esta novela Bárbara Pín nos va a contar la historia de Mildred, que es una mujer que vive en Londres en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Es una mujer de treinta y tantos años, que está soltera, que vive sola. Es una mujer tímida, muy introvertida, que tiene muy baja autoestima y es un personaje bastante gris y bastante anodino. No es una novela con grandes giros de trama, no es una novela con la que vayáis quizás a empatizar demasiado con la protagonista, pero es una novela que está escrita de maravilla y es lo que destaca en ella, que está escrita de maravilla. Bárbara Pín usa una ironía, un humor negro, una crítica muy ácida para hablarnos de su protagonista y es muy mordaz con ella, es incluso un poco cruel con ella, la verdad, y la hace reflexionar mucho sobre su situación actual, sobre por qué se encuentra soltera con treinta y tantos años, me gusta mucho cómo trata el tema de las relaciones entre hombres y mujeres en el momento histórico en el que está tratada la novela y la verdad es que es una novela que sobre todo destaca por eso, porque la prosa de Bárbara Pín es impecable. Me encantaría seguir leyendo a esta autora, porque la verdad esta novela merece mucho la pena. Ya os digo, si esperáis un libro en el que haya giros argumentales en cada capítulo, no es eso lo que os vais a encontrar, pero es una novela más reflexiva, ya os digo, con mucho humor negro, con mucha crítica, con mucho, con un tono muy ácido y que la verdad os recomiendo muchísimo y estoy segura de que a más de uno le va a encantar. Otra de las novelas que leí en este mes de octubre y era una novela esperadísima para mí fue Tierra de sombras de Elizabeth Costova, ya os la enseñé, os enseño la portada, es una maravilla la edición, es muy bonita. Elizabeth Costova es la autora de La Historiadora y del Rato del Cisne, que son dos novelas que me encantan y La Historiadora es una novela más conocida, pero El Rato del Cisne es una novela de ella que pasó quizás un poco más desapercibida después de todo el mundo de La Historiadora y que es una novela preciosa, que quiero releer este año, porque no me va a dar tiempo ya, pero de la que me gustaría hablaros porque es una preciosidad. Han pasado, yo creo que como unos ocho años, desde que leí El Rato del Cisne, se ha tomado Elizabeth Costova su tiempo para crear su última novela, pero la verdad es deciros que el tiempo de espera ha merecido la pena. Esta novela está estructurada, como todas las de la autora, en dos planos temporales, el pasado y el presente. Lo que vamos a conocer del presente en la novela es la historia de Alessandra Boyd, que es la protagonista. Es una chica estadounidense de veintitantos años que se trasladará a Bulgaria para ejercer de profesora de inglés en una academia. El primer día que aterriza en Bulgaria y que está allí, accidentalmente se quedará con una bolsa que pertenece a una familia y dentro de ella encontrará una urna con las cenizas de una persona. Lo que nos va a contar Elizabeth Costova en ese plano temporal, en el momento actual, es el viaje que emprenderá Alexandra para devolverle las cenizas a la familia a la que pertenece. Lo que vamos a conocer en el pasado es la historia de Stoyan Lazarov, que es un joven violinista muy virtuoso, muy bueno con el violín, es un gran músico, el que tendrá que vivir los años de la Segunda Guerra Mundial y los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial en Bulgaria. Todo lo que supuso la entrada del comunismo, la represión política, los campos de trabajo, las vejaciones, los interrogatorios en la policía. Es un testimonio realmente cruel y realmente duro. Me ha gustado muchísimo, es un libro que me ha encantado. Es que Elizabeth Costova escribe muy bien y va uniendo los dos planos temporales, va trenzando los dos planos temporales hasta que llega la resolución de la historia y ve cómo los dos momentos históricos se mezclan y confluyen para darte el final de la historia y es genial. Sigue, ya os digo, la estructura de sus dos anteriores novelas. Normalmente escribe sus novelas así y aunque son novelas independientes y cada una tiene personajes distintos y hablan de temas distintos, yo creo que Elizabeth Costova aúna todo bajo el arte. Es una enamorada del arte y lo refleja en sus novelas. Si bien la historiadora va a tomar de base para crear su historia el libro de Drácula, el rato del cisne va a abordar otra disciplina artística como la pintura, va a hablarnos de un cuadro y de la historia escondida detrás de la creación de este cuadro. En Tierra de sombras nos va a hablar de la música. No en vano su personaje en el momento temporal pasado es un violinista. Vamos a acompañarle en sus ensayos, vamos a escuchar melodías de Vivaldi, vamos a vivir la música. Es que parece que la vamos a escuchar, que la tenemos en los oídos. Es una autora que se toma su tiempo con las novelas, que escribe lento, que sitúa muy bien al lector, que se recrea mucho en describirlo todo, los olores, los colores, el paisaje, todo. Lo escribe todo con muchísimo detalle. ¿Es una novela lenta? Sí, pero no paran de pasar cosas. En cada capítulo va dando una pista de lo que será la resolución de su historia. Es un libro que me ha encantado, que os recomiendo muchísimo. Sin duda alguna va a estar entre mis mejores lecturas del año, porque en general las novelas de Elizabeth Costova están entre mis novelas favoritas de todas las que he leído en mi vida. Y la última novela que leí fue El silencio de la ciudad blanca. Os dejaré la portada por aquí, porque este lo he leído en digital. Me daba mucha pereza, tengo que decirlo por dos motivos. Primero, porque forma parte de una trilogía, y ya sabéis que yo las trilogías y las sagas me cuestan mucho trabajo. Y segunda parte, porque ya sabéis que mi relación este año con la novela del misterio y la novela negra está haciendo un fracaso total. Aún así, como había escuchado unas críticas estupendas y lo conseguí en formato digital, dije, venga, vamos a leerlo. Y la verdad es que me ha gustado mucho. Es una historia que te mantiene enganchada, que te mantiene pegada, que empiezas y tienes que leer, no puedes parar, hay que concluirla y ver en qué termina. Y lo que sí que me ha gustado es que no sé cómo irá a la segunda parte, que ya está publicada, que son los ritos del agua, pero parece que esta primera historia se cierra de alguna manera, o tiene un final. No sé cómo evolucionará el resto de la trama. En esta historia vamos a seguir al detective Unai, más conocido como Kraken, a través de la ciudad de Victoria. El Kraken, que así es como le llaman en el libro, me encanta, me encanta el mote, es buenísimo. Seguirá los pasos de un asesino. Un asesino que empezó a matar cuando él era adolescente, él se obsesionó con aquellos crímenes, recopiló recortes de periódico y de alguna manera intentó descubrir el misterio oculto dentro de ese crimen. Se encontró al asesino, el asesino fue encarcelado, pero días antes de que él salga de la cárcel, los crímenes empezarán de nuevo e irán recorriendo los lugares más emblemáticos de la ciudad en la que se ambienta el libro. Ya os digo que me ha gustado mucho, tiene muchos puntos en común con la trilogía del Bastán, si os gustaron los libros de Dolores Redondo, ya os digo que tienen bastantes puntos en común con la trilogía del Bastán y que si os gustaron los libros de Dolores Redondo probablemente os guste esta trilogía. Eso no me parece necesariamente malo, la autora ha cogido y se ha inspirado en esos libros y ha creado una trilogía que tiene muy buena pinta. Me ha gustado mucho el protagonista porque no es el policía perfecto que ya en el primer crimen ya resuelve el misterio y va por delante del asesino. Tú misma estás leyendo y estás diciendo, a ver, que no dais una, ¿sabes? Que está matando gente y no dais con la línea de investigación correcta. Así que eso me ha gustado mucho, el ver al policía como una persona imperfecta y la verdad es que es un libro que os recomiendo mucho, si os van a la novela del misterio ya os digo que engancha muchísimo, en dos días os habéis leído. Esto ha sido todo por esta semana, dejadme en los comentarios cuáles fueron vuestras lecturas en el mes de octubre si os interesa leer alguno de estos libros. Ya sabéis que me encanta leerlos y contestarlos y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y hasta la semana que viene.